Hola, soy Euryzm, y como hay muchos que están sacando sus teorías, algunas buenas y otras, no tanto, así que quiero empezar por partes, primera teoría de muchos, Link es mudo, la niego y reniego, Link no es mudo, no lo digo con los sonidos, ni los gritos que hace, no, Eiji aún no me hace una declaración, como todos deberían de saber, el nombre de Link viene de, obviamente Link, o sea, la conexión, sí, esa conexión que hacemos al dar clic sobre un texto rayado, eso es un Link, pero, ¿qué quería uno más con esto? Quizás para algunos no es obvio, para mí sí, él mismo dice, quiero que sea un vínculo entre el jugador y Link, que sienta a través de él, y el jugador sea él, en otras palabras, nosotros somos Link, en mi caso tiene una voz femenina muy rara, en otros puede ser un niño de 10 años con una voz muy profunda de treintañero, o si hablamos de mi sobrino, que tiene 5 años, diría, ¡Celda! Link dirá lo que tú quieres, en mi caso le diría a Zelda, te salvo porque me das lástima, Zelda, en realidad, no me agrada, ¿se dieron cuenta? Solo puse la opinión de Eiji, pero él no le puse el nombre, es aquí cuando convoco, el poder de la antigua trifuerza, ¡Ven a mí! En el año de 1986, Miyamoto y Tatsuka crearon un juego para Nintendo NES, en realidad, la compañía no creía que tendrían éxito en el mercado japonés, se equivocaron, también pensaron que la trama sería muy complicada para los occidentales, también se equivocaron, este juego tuvo tanto éxito, que se hicieron varias secuelas, y cada una ha sido la mejor en su año, ahora bien, Miyamoto declaró en una entrevista, que el nombre de Zelda provenía del nombre de la esposa de Scott Fitzgerald, el escritor del gran Gatsby, del cual hay películas, por si quieren ver o leer el libro, por otro lado, tenemos a Link, en un principio declaró, que es un personaje que enlaza, por eso Link, en inglés, enlace, la energía a través del mundo, y que trasciende a través del tiempo, por lo que su nombre debe de ser enlace, sin embargo, en otra entrevista también declara, que el nombre del héroe, se debe a que este sería el nexo, para conectar las historias del pasado y del futuro, imagino que quiso decir, que el mundo de Link, estaba en el pasado, y nosotros somos el futuro, la consola cambia, y evoluciona, así que seguirá un futuro, con el cual tendremos enlace, con Link, también la teoría de que, Link no tiene voz, viene de, una entrevista con Charles Martinet, si, quien hizo la voz de Mario, y otros personajes, él personalmente le pidió a Miyamoto, ser Link, pero Miyamoto le dijo, Link no va a tener voz, va a quedarse como esta, ¿se imaginan? ¿Cómo sería, Link, con la voz, de Mario? ¡Mamma mía! ¡Hola super rubios! ¡Soy yo, Mario! ¡Jujú! Mmm, pensándolo bien, yo también diría, que mejor se quedará sin voz. Bueno, el traje de Link, es de ese color, y esa forma, ¿por qué? Temo que Miyamoto, es fan de Disney, el mismo declara, que ve a Link, como si fuera Peter Pan, el verde, le quedaba mejor, pues, en Nintendo NES, solo había tres colores, los kokiris, no crecen, porque en un principio, se diseñaron pensando, en los niños perdidos, por lo mismo, Link traía siempre, un hada, igual que Campanita, y Peter Pan, curioso, ahora, la trifuerza, ¿qué es la trifuerza? Bien, investigué mucho, y déjenme decirles, que no tengo tiempo, para buscarla, pues realmente, existe, primero, sé que no la reconocería, segundo, tendría que ir, a mercados de pulgas, por ello, me descargué, de internet, la imagen, de la forma original, de la trifuerza, interesados, ¿verdad? Creo que el concepto original, pudo haber sido inspirado, en Star Wars, pero obvio, podemos inspirarnos, pero no plagiar, de ahí el nombre de fuerza, pero, ¿por qué tres partes? La verdadera trifuerza, no tiene tres lados, tiene cuatro, algunos ya estarán emocionados, pues resulta, que solo hay tres piezas, de la trifuerza, chip de personaje, chip de programa, y chip de salida, los apartallé, ajá, la razón por la que eran tres, es porque Zelda, empezó en una consola NES, y esta tenía tres chips importantes, para que Link pudiera interactuar, entre esos chips, y el usuario, él debía de ser el enlace, y Miyamoto declaró, originalmente, la trifuerza iba a estar conformada, de chips computacionales, teniendo lugar, tanto en este pasado mágico, como en el futuro tecnológico, y como este héroe, era el nexo, entre ambos tiempos, surgió su nombre, Link, el futuro no fue parte, de la versión final del juego, quedando solo, el mundo de fantasía, por ello, no hay cuarta parte de la trifuerza, y usando la lógica, y el sentido común, son tres, lo representamos con triángulos, porque tienen tres partes, equiláteros, para que sean iguales, en un triángulo equilátero, caben tres, y el espacio en medio, bueno, lo dejamos vacío, al fin, quien se dará cuenta, en el mundo de Zelda, hay un problema, acerca del origen, de la trifuerza, si buscamos, hay lugares, páginas, en donde mencionan, que, la diosa Gilea, fue la que, trajo consigo, la trifuerza, para establecer, el reino de Hyrule, así como, el reino sagrado, sin embargo, en ocarina del tiempo, mencionan, que Din, la diosa del poder, Nairon, la diosa de la sabiduría, y Farore, la diosa del valor, descendieron, sobre las tierras, y crearon, el reino sagrado, destruyeron, el caos, y, crearon, esta reliquia, conocida como, la trifuerza, lo que yo supongo, es que, estas tres diosas, son la misma, Gilea, Gilea, para destruir, para acabar con el caos, de la era de Hyrule, tuvo que dividirse, en tres, creando así, la armonía, por lo tanto, las tres diosas, son, la misma diosa, Gilea, en persona, Lin, es zurdo, así, lo ha afirmado, Miyamoto, y, el propio autor, añade, que es, la esambidiestro, como data, adicional, si pensamos, como zurdos, podríamos vencer, más fácil, a los enemigos, como por ejemplo, me viene a la mente, Iron Nook, que es diestro, y si, atacamos, por la izquierda, en vez de, por la derecha, lo derrotaríamos, más rápido, y derrocharíamos, menos sangre, su manejo diestro, es a partir del Wii, y se debe, a una razón, muy sencilla, la mayoría, de la gente, es diestra, por lo que, toma el control, del Wii, con la derecha, obligando a Lin, a ser diestro, sería interesante, si añadiera, la programación, el ser diestro, o zurdo, para que fuese, más global, como lo habíamos mencionado, las primeras entregas, fueron pilotos, sus escudos, tenían una cruz, quizás, dándole idea, de los tiempos medievales, o de las guerras, kilisteras, en este concepto, hubo un cambio, para poder dar, algo más coherente, haciendo que se pareciera, más a un escudo, de armas, añadimos la trifuerza, algún arabato extra, que parezca, un animal, así, creo que, que querían hacer, en un principio, un águila, o un arcón, pero empezaron, a darle, aún más significado, con el paso del tiempo, evolucionando el escudo, si fuera, uno de sus creadores, lo justificaría, diciendo, que son, pelícaros, neburis, o love wings, estas son aves, que acompañan, a cada ciudadano, de altaria, en celda, Skyward Sword, y son un símbolo, de protección divina, otorgado, por la diosa, Ilia, por eso, se cree, que este animal, pudiera ser, el que viene, en el escudo, Ilia, bueno, eso es todo, lo que vamos a ver, en este video, los espero, en el siguiente video, que va a ser, orígenes, y evolución, hablaré, sobre los orígenes, de las razas, que hay en el mundo, de celda, y su posible evolución, así como las razas, que hay en, esta tierra, incluyendo, Gerudos, y gilienos, los espero, en la próxima, me despido, yo soy Eurie, hola, soy Eurie, Dice, quiero que sea un vínculo, entre el jugador, y Link, que sienta a través de él, y el jugador, sea él, en otras palabras, nosotros, somos Link, en mi caso, tiene una voz femenina, muy rara, en otros, puede ser un niño, de 10 años, con una voz muy profunda, de treintañero, o si hablamos, de mi sobrino, que tiene 5 años, diría, y como hay muchos, que están sacando sus teorías, algunas buenas, y otras, no tanto, así, que quiero empezar, por partes, primera teoría, de muchos, Link, es mudo, la niego, y reniego, Link, no es mudo, no lo digo, con los sonidos, ni los gritos, que hace, no, Eiji, aún no más, una de, no, Link, dirá lo que tú quieres, en mi caso, le diría a Zelda, te salvo, porque me das lástima, Zelda, en realidad, no me agrada, se dieron cuenta, solo puse, la opinión de Eiji, pero él, no le puse el nombre, es aquí, cuando convoco, el poder, de la antigua, trifuerza, vengan a mí, declaración, como todos, deberían de saber, el nombre de Link, viene de, obviamente, Link, o sea, la conexión, si, esa conexión, que hacemos, al dar click, sobre un texto rayado, ese es un Link, pero, que quería, uno más con esto, quizás, para algunos, no es obvio, para mí, sí, aunque le pesta, fui a sea, DD, o sea, entonces, el mismo, esbovío, eso, esbovío, el mismo,